bueno pues continuamos con otro nuevo vídeo y aquí como pueden ver ya están echando las tortillas aquí para la hora del almuerzo y miren el arroz ya está cocido esta es obra de la niña orden, miren por lo que el chile lo quitaron, si bien malvada lo sacaron y la norma, no era para que no se aguardaran más usted se quemó las manos volteando las tortillas que sabor, si hombre no puede hacerle gasarlas miren que ahorita está bien fuerte el norte y que parece que yo en un ratito lleno el comal entonces tengo que necesitar a alguien la flash le dice no, en serio pero pero ya la voy a voltear el sol no pues ya está la comida la verdad, ya está tarde ya tenemos hambre ya se hambre diga norma ya la si parece que la de comida mami 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 te lo queIZA mami 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 venga a probarla, mami, échale esto, mami, mire esto y mejor ella, que la haga más cierto. Sobre la verdad que más le ayudo a ese Eric. Pues si no, es que ya la voy a ver a usted, como que sea, estoy viendo a mi mamá. Y estoy viendo que lo prepare bien para dejar un poco. Pero dale el ok. Pues si, para ver si le ha quedado rico. Y además ya hice el repollo. Ah, por eso, como hoy un gran día especial va, porque como pueden ver por aquí a la señorona, está de manteles largo va. Pues así dicen. Así dicen. Lástima que no le vayamos la pacha. Ah, pues ya la vamos a ir a buscar, si ella ahorita está bien tiernita, miren. Pero es que yo solo nací y anduve caminando. Y es buena fecha en la que nació. Y no solo ella, porque una de mis hermanas también está cumpleaños. Yo ya le dije por qué es que han nacido en estas fechas, Norma. No me había felicitado ni por el mensaje, pero por si ve este video, felicidades. Que siga cumpliendo muchos años, mamá. Ella también por este día está cumpliendo años. Ayer de que somos, tú callas con ella. Solo que yo soy la más mayor de ellas. Y la gente no puede estar aquí con nosotros, pero algún día vamos a estar juntos celebrando este día. Primero, adiós, papá. Saludes para ella. Pero igual, le deseamos felicitaciones. Y nosotros aquí le vamos a echar el pollo por ella también. Sí, aquí vamos a comer por usted. Ese gallo que está de gritón, ay, ya le vamos a volar el pucha. Que pega la pata, le voy a dar. Ah, por eso, no importa. No hay otra cosa, una pata del pollo. Con solo que tenga sabor a pollo suficiente. Yo creo que no es pollo, Vanilla Flor. Yo creo que un chumpe mató. ¿Y para cómo que está muerto? Pues sí. Las dos patas están gallo y chumpe. Vaya, pues vamos a comer el bueno ahora. Va a tener sabores. Ajá. Ah, por eso. Aquí venga, mostrarles. Aquí la niña Orbe va a enseñar lo que están cocinando. Sí. Aquí yo me puse a hacer el arroz. ¿Y ese chil? Un gran chilote. Pero esa la niña Flor me dijo que se lo echara. Ah, pues ahí me lo dan a mí después. Y pues... Y por aquí veo que tienen otra olla en el juego. Aquí creo que es el pollo. Eso es lo... El gallo, creo. El gallo gritón que estaba allá afuera. No, no es gallo ni pollo. Esas son gallinas. Ah, pues gallinas. Y ya le enseñaron al chumpe. Esas gallinas del palo la bajaron anoche. Ah, eso no es mentira. Hoy en la madrugada la pasé. Bueno, una de las gallinas. El chumpe ya está cocinado, ¿eh? Yo creo que va a estar bueno el almuerzo. Y el arroz está en preparativo. Ya, lo que el almuerzo está ahorita. El almuerzo y el arroz. En preparativo. Para allá no, porque hay mucho de sal. Va. Ah, pues vamos para afuera. Porque no quiere que le vean la cocina, dice. Y por el otro lado, ¿qué se está celebrando también? Ah, pues no sé niña. ¿Cuál otro lado? Porque ya comentaron, le conté yo la niña flor. Ajá. Y luego continúa la otra fiesta. Por ser la fecha de ahora. Y el día de ahora también. El 14 del día del amor y la amistad. Está bueno. Este es el día del amor y la amistad. Así que pues... ¿Cómo se dice? Feliz San Valentín para todos. Ah, ya que mencionó San Valentín. Este es el santo que se celebra hoy día de hoy. Ah. San Valentín. Este es el santo del amor. Así que feliz día del amor y la amistad. Que se la pasen. Se los máximos. Sí. Aprovechen a dar los abrazos y que sean abrazos de amor. Para los abrazos hipócritas. Así que haría que poder poner. El día de hoy debería ser San Valentín. Ah, Valentín y Valentina. No. Porque San no, solo Valentín y Valentina. Así que preparen. Con los peluches, digo. Y con las rasuras todas. Y con los cartones también. Bueno, que es ayer quizás lo hicieron. Pero ya veron. Y esperense a ver. No, porque hoy es el día. Ayer prepararon todo. Por eso. Ya están listos ahora. Ay, Dios. Pues sí. Esperen a ver los regalos. A ver quién notará. O sea. Ah, pues sí. Yo creo que por ahí cada quien tiene estos regalos escondidos. Y después que llevan. Pero llevan, Dios. ¿Y después? ¿Y después qué llevan? ¿Gran sueño? No. Vamos a ir a celebrarlo, la verdad. Hola. Y ahora sí. La Norma dice que... La Norma ya tiene por ahí el grupito con quien se va a ir a... ¿Ah? Ya tiene su grupito con quien se va a ir a echarse las heladas, dijo. Por eso está diciendo. Tiene reservado el cupo, Dios. Ajá. No, por ahí. A celebrar, la verdad. A la Orbe no le gusta eso, dice. Pues sí. Pero ahorita no puedo. Ah, está en dieta de eso. Yo sí, la verdad sí. Así que vamos a ir a celebrarla ya. Bueno, una no es ninguna. Por eso. Dos ya es nada también. Ay, como dos no nos odio. Una caja no es nada, la Norma. ¿Ah? Una caja no es nada. ¿Ah? Bueno, pues sí. Es que ahora se vale, la verdad. Bueno, para los demás. ¿Qué es lo que se vale? Ah, a disfrutarlo. O sea, a celebrarlo bien. O sea, a celebrarlo bien con el novio, o con los amigos, o como que sea. Con los heladas, con las panas, con el... Así que ustedes tienen visto todo. Los regalos. Ya están preparándose para la playa ya. No, pues. Ahí. Bueno, después van a ver la comida así preparada. Porque ahorita fue el comienzo. Después nos van a ver un poco más arregladas. Porque, pues sí, andamos desordenadas. Andamos. Pero ya bañamos. Ajá. La Norma no. La Norma no se baña hoy. ¿Eh? Yo no me tocaba bañarme ahora, por eso. Y como Villa Norte está velada el agua, por eso no se bañó. No, me desfío, la verdad. El palo, por cuatro. Primero los pies, luego la cintura, después la cabeza. No, primero se enjabona el paste y uno se restriega primero y después se echaba y sale en carrera. Empezaban por los pies, primero desfregando. Oye, Abelito, ¿así se baña él? No, Abelito decía. Me baño, no me baño, me baño, no me baño. Yo creo que Abelito primero puso a tibiar el agua para bañarse. Yo primero jopé la uña, primero me puso. La uña. La uña y... No, el dedo tal vez, pero... La uña solo que él la hubiera quitado y la hubiera metido. No, porque con todo hay un dedo, ¿no? No, cuando uno iba a la escuela, va en el tiempo de escuela de uno... Era tan difícil esos momentos que... A las nueve o seis de todos bañando. No, yo lo que me cae mal es cuando uno va a salir, que tempranito, va al río. Cuando no está cayendo agua, pero cuando va uno al río... No, porque yo cuando salgo, a veces, a veces me guayo y a veces no me baño. No, no, no. Viva la chinga de la escuela. Va a chingar ya. No son ratos. Ahí vienen ya los estudiantes, que no le tienen miedo al agua, dice. Ahí va la gritona. Ahí hace mañana de la mañana. Solo falta el fresco, que... Después se va a hacer. Entonces, muchas, ¿y estos que están picando? Esto es para la ensalada. Para la ensalada. Como en esos videos, ¿qué es tu pollo? Es re pollo. ¿Qué? Este es re chicle. Re chiquen. Re chiquen o re chiquen. No sé cómo. Yo quería aprender a ver. ¿Qué? Yo tenía que hablar a la tabuche, que, ¿cuáles son las bocales de cara? Las bocales abiertas, cuáles son. Yo habían hecho el a y la o, como es así, y me jodan y me dicen que no es así. Y la a no cerraba, le dijo. Yo le digo porque el a o si abre la boca, le dijo el chico. Abelito siempre sale con sus cosas. Abelito siempre, con sus locuras. No, porque la boca le cerraba es la o, y la ul. Y la i, creo que también, si no, más me equivoco, creo que es la i también, porque está alto. hay algún profesor o alguien que sabe que comente allí y abuelito y usted no le gusta hablar solo porque uno no habla solo sino que con la boca también no si la orbe tiene las suyas también yo a veces hablo con el pensamiento cosas pues de la vida dirá que será de mi vida más allá lo único que no se abre la boca o dirá que buena esta sabicha ahí no usa la boca, yo soy del cerebro que habrá querido decir yo tengo cerebro que no me funciona hay que conectarlo ya corriente no pues me quiero traer una cajita de cómoda y hay tiempo de ir vivando la verdad pero bien esto fue esto fue todo por hoy esto fue todo por hoy por el recoyo no digo que me falta todavía pero ya va a terminar igual espero les guste el video más adelante vamos a seguir mostrando la continuidad de este preparativo para ver de todo por allí bajar eso y también la comida más después como quedó la comida que van a preparar un saludo para todos un saludo para todos los que están ahí que están suscritos y los que no se han suscrito pues que hacen sus videos entonces regresamos nuevamente después con otro nuevo video un saludo